Y hoy es lunes 30 de mayo, celebramos a la mamá. Bienvenidos a su mejor programa, Luces, Cámara y Sazón. Buenos días, chef. Buenos días, Sara. Felicidades, felicidades de las madres. Claro que sí, hoy vamos a celebrarla aquí en Luces, Cámara y Sazón en grande. Y es porque ya tenemos a las ganadoras de la dinámica que teníamos nosotros en redes sociales. Así que ya tenemos a las muchachas que están participando en las dulces recetas de mamá. ¿Qué le ha parecido a usted este evento que han tenido estas chicas al elaborar cada uno de estos riquísimos pasteles y la dinámica que tuvimos en redes sociales, que nos enviaron bastantes videos y fue difícil tener que escogerlas porque en realidad fue una ardua labor y creo que se lo han merecido. Así es, Sara, ¿verdad? Como dices tú, fue una ardua labor, ¿verdad? De cada participante y gracias a todas esas personas que nos enviaron los videos. Bueno, y de hecho, siempre en esto tiene que ver un perdedor y un ganador. Así es. De hecho, tenemos a las dos, más adelante las vamos a estar presentando, a las dos felices ganadoras, ¿verdad? De las dulces recetas de mamá. Y así estaremos viendo la preparación de las tortas. Y usted, madrecita, que hoy está en casita. Hoy le tenemos un programa especial pensado meramente en usted para que pueda disfrutar de esta programación del Día de las Madres. Muchas felicidades a todas esas mujeres que nos están viendo desde casa, a esas mujeres emprendedoras que se levantaron hoy tempranito a encender este televisor de 10 a 11 de la mañana. Tenemos una programación especial y para eso vamos a ver a estas auténticas mujeres que hicieron posible que esto pasase en el set. Entonces, ellas ayer elaboraron lo que es el... La torta. La torta, ¿verdad? Las tortas. Elaboraron las tortas ayer en los talleres de Gemina, ¿verdad? Ya para hoy tenerlas listas, hacer todo el montaje y todo lo que se refiere a lo que es el chantilly y todo lo que le van a elaborar. Ok. ¿Y qué le parece si mientras tanto vemos un reportaje sobre lo que hicieron? Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carla Auxiladora Reyes Martínez, soy chef pastelera y estoy participando en el concurso Las Dulces Recetas de Mamá. Hola, mi nombre es Arelis López, soy aficionada de todo lo que es la pastelería, postres y cosas deliciosas. Verdaderamente es un reto para mí, es la primera vez, ¿verdad? que voy a participar. Como les digo, no tengo una gran experiencia, solo soy aficionada. Muy buenos días, mi nombre es Julián Sosa, asesor técnico de Gemina y estamos del centro de capacitación Gemina. Acá nos acompañan las dos ganadoras y ellas hoy en esta mañana están demostrando su habilidad para ver y la capacidad de cada una en la elaboración de tortas. Yo soy mamá de un niño de 10 años, orgullosamente madre joven. Tengo a mi esposo, pues no soy madre soldada, sino que yo tengo a mi esposo, orgullosamente somos padres de este precioso niño llamado Yesua. Me siento muy feliz por haber sido una de las ganadoras, ¿verdad? Yo ya soy ganadora del hecho de estar aquí, la otra señora también ya somos ganadoras. No hay competencia para mí, todas tenemos nuestro talento, cada uno diferente. Mi perspectiva es dar lo mejor para esas lindas madrecitas también en su día y expresarles que también nosotras las madres jóvenes podemos estar en este ámbito de gastronomía. Las invito a que no se desanimen, uno puede y siempre va a seguir uno adelante. Me motivé a participar en este concurso, ¿verdad? Viendo el anuncio en las redes sociales. Me pareció una oportunidad muy bonita que quería aprovechar. Gracias a Dios me seleccionaron, tengo la oportunidad y espero, ¿verdad? Poder hacer algo muy bonito, muy creativo y motivar a esas personas, a esas mujeres, muchachas, mamacitas que están ahí, que también son aficionadas, que miran una cosa por acá, por allá y que les gusta crear cosas para el hogar, para la familia, cosas deliciosas y espero pues que les guste lo que voy a realizar. Soy mamá de tres hijos y la torta favorita de ellos es la torta de chocolate. Ahí he ido aprendiendo, ellos son mi mejor clientela. Yo antes, cuando ellos cumplían años, pues les compraba los pasteles, ahora yo sé la que me encargo de hacer el pastel de los cumpleaños y gracias a Dios a todos, les ha gustado, les ha encantado y espero esta vez también salir bien. Aquí estoy elaborando la primera parte de la torta. Me siento muy emocionada de estar en este concurso, espero echarla a todas, hacer lo mejor posible, poder ser una de las ganadoras, ya somos las dos ganadoras y esperamos lo mejor este día y un feliz día de las madres a todas las madrecitas y especialmente a mi compañera. Ya mi base para la torta ya está lista, en el molde previamente engrasado y enharinado. Mi receta consiste en tres tazas de harina bollo fino, una taza de coco amarga, dos tazas de azúcar, una y media taza de margarina, esencia de vainilla, una cucharada y media de polvo para hornear y cuatro huevos. Entonces, pues, al horno y vamos a ver cómo nos queda nuestra torta. Ya terminé mi torta, mi torta es un marmoleado de vainilla y de chocolate, elaborado con harina bollo fino, excelente marca, da una esponjosidad a nuestras tortas, elaborado con leche, con un toque de canela, una cucharada de polvo de hornear, 360 gramos de margarina, un poquito de 3, 4 cucharadas de cocoa al gusto de cada persona, ¿verdad? Dos tazas de azúcar, dos tazas de leche y aquí está nuestra elaboración. La vamos a llevar al horno a 180 grados, previamente calentado, por 45 minutos. Bueno, Sarita, pudimos apreciar este lindo reportaje y pudimos ver a Carla Reyes y Arely López preparando esa rica torta, ¿verdad? En conjunto con el Chef Julián, que nos acompaña también el día de hoy. Se miraban súper ricas, ¿verdad? Cabe recalcar que estas las prepararon ayer domingo. ¿En los laboratorios de Gemina? En los talleres, en los talleres de Gemina. En los talleres de Gemina, ¿verdad? Para que ya estuvieran listas para el día de hoy. ¿Y quién crees tú que va a ganar el día de hoy? Pues, yo no sé, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál de estas dos se van a llevar estos grandísimos premios? Estas mamás vinieron hoy a darse el lujo de estar aquí con nosotros en Luces, Cámara y Sazón. Y además de eso, sus niños, sus hijos los van a estar viendo en casa. Pero si usted está pendiente de este programa, nos puede escribir. Estamos totalmente en vivo de cuál de las dos crees usted que va a ganar. Los premios son una lavadora de Midea distribuida por Farcosa y también todos los premios de Gemina. Igual un microondas de Midea distribuido por Farcosa, igual se van a llevar todos los premios de Gemina. Cabe recalcar que la lavadora es el primer premio que se van a llevar, ¿verdad? La primera ganadora. El primer lugar. El primer lugar y el segundo lugar se va a ganar ese microondas más productos de Gemina, Sarita. Así es, así que estamos emocionados por ver cuál de estas dos mamás van a destacar más. Y eso lo va a decidir, ¿quién lo va a decidir? Bueno, aquí tenemos un jurado que es el que va a decidir quién va a ser la feliz mamá ganadora hoy día de las madres. Así es, don Julián Sosa va a ser uno de los que nos va a decir más o menos cómo es que va el procedimiento y nos va a ir instruyendo acerca de lo que ellos van haciendo. Así es, Sarita. Y ya te cuento que tenemos acá en el set de cocina a la mamá ganadora. Ya, yo iba a decir la futura, no, a la mamá ganadora porque ya son ganadoras de estar acá en Luces Camarizazón. Pues yo te dejo acá y paso a la cocina donde se encuentran Arelis, Carla y el chef Julián. ¿Cómo están, muchachas? Bien. Mucho gusto, profesor. Mucho gusto de tenerla acá, Arelis. Sí. Arelis y... Carla Reyes. Carla Reyes, ¿verdad? Un orgullo, ¿verdad? De tenerlas acá en Luces Camarizazón. Primer vez que estamos acá conociéndonos, ¿verdad? Y es un gusto, ¿verdad? Que hayan sido las felices participadoras y ganadoras de este concurso, ¿verdad? De las dulces recetas de mamá, ya que hace más de 15 días salió por Luces Camarizazón, ¿verdad? Para que participaran, así participaron varias, varias, varias mamás. En este caso, pues, ustedes fueron las felices ganadoras, ¿verdad? ¿Cómo se siente? Bueno, buenos días. Feliz día de las madres a todas esas madrecitas. Voy a mandar un saludo a mi abuelita hasta Ciudad Sandino. Te quiero, abuelita. A mi madre, feliz día. Me siento muy emocionada. Estoy sorprendida. La verdad es que me sorprendí cuando me mandaron el mensaje. No lo creía. Mi familia se emocionó. Está feliz, está contenta. En este momento deben estar con las pantallas de Canal 2 pendientes a ver cómo voy con esta receta. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Saludos a su abuelita y a su mamá también. Y doña Arely, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo se siente de estar aquí con nosotros? Bueno, yo estoy muy contenta, muy alegre y estoy algo nerviosa, ¿verdad? Lista, preparada, ¿verdad? En este día especial a todas las madres. Un beso enorme. Y vamos a preparar. Pudimos apreciar en el video que estaba con sus hijos. Tienes tres hijos. Sí, tengo tres niños. Su mamá, un saludo para su mamá, para su abuelita. No, no. Ya mi mamá descansa, ¿verdad? En la presencia del Señor, pero igual. Pero ella es estar alegre. Ella es estar alegre que usted está acá, ¿verdad? Así como la mamá de Arely, ¿verdad? Como le digo yo. Y es un orgullo tenerlas acá como ganadoras. Y usted, profesor, Mulián, ¿qué nos cuenta? Bueno, muy buenos días. Felicidades a todas las madres nicaragüenses, ¿verdad? Como apreciamos en el video que estábamos viendo que estas dos mamás estuvieron ahí en las instalaciones de... De Gemina. De Gemina, donde Gemina siempre abre las puertas a las capacitaciones, siempre estamos capacitando. Gemina siempre es la vanguardia de nuestros clientes. Nos preocupamos para que aquellas personas que anhelen y tengan el deseo de ser una emprendedora, de emprender un negocio, de ser una pastelera, nosotros siempre estamos capacitando. Bueno, estas dos mamás ayer estuvieron con nosotros elaborando las sabrosas tortas que hoy en día ellas van a participar con este premio. Y nosotros pues hoy vamos a ver quién de estas dos mamás es la primera ganadora. Así es. Aunque ambas van a ganar, pero recordemos de que una se lleva el mejor premio. El primer premio. Pudimos observar que estas tortas las prepararon con harina bollo fino. Siempre bollo fino, siempre Gemina, a la vanguardia de nuestro cliente. Y estas tortas están elaboradas con nuestra harina bollo fino. Así que ya saben, nuestros televidentes, si van a elaborar una torta, unos pastelitos, buscar harina bollo fino, que es la mejor para preparar esta rica torta, profesor. ¿Dónde la encontramos? Bueno, supermercados, más cercanos, distribuidoras, en los mercados. Las pulperillas. Ahí está Pulperilla. En todo el país. En todo el país. En todo el país está Gemina y harina bollo fino. Bueno, profesor. Bueno, y gracias, ¿verdad? A todos esos televidentes que nos están viendo a esta hora. Quiero mandar un saludo muy grande hasta la bandera. A Finca, buena vista a Doña Gracie López. Feliz Día de las Madres, Doña Gracie. Que la pase muy bien al lado de su familia. A Emily López, también un saludo, ¿verdad? Y que la pase bien con su mamá hoy 30 de mayo, ¿verdad? Y a todas esas madrecitas nicaragüenses que nos están viendo el día de hoy, gracias por estar pendiente de Luces, Cámara y Sazón. Recuerden que estamos en Facebook y salimos como Luces, Cámara y Sazón. Nos puedes dar like y inmediatamente, pues nosotros cuando estamos en vivo, le entra una notificación que dice que ya estamos al aire. Entonces, estas las preparamos. Ayer estas tortas, ¿verdad? Pudimos apreciar en el video el gran esfuerzo que pusieron ustedes al preparar. Ayer pasaron todo el día, me imagino, preparando estas tortas. Así es, ayer estábamos bien nerviosas, contentas a la misma vez, pero ahí pasamos con Gemina, con el apoyo de Gemina Simple. Pero, profesor, es una experiencia más, ¿verdad? Como madres, como emprendedoras. ¿Cómo las mira a estas muchachas, Ayer? Ellas están demostrando la capacidad, ¿verdad? De su conocimiento. Y eso es bueno, porque así ellas se están viendo de que o soy una emprendedora o me garantizo a tener un empleo como pastelera. Así es. Como le decía, Gemina siempre está capacitando nosotros para que aquellos que tengan el deseo y el anhelo de ser un emprendedor de sí mismo o de ser un pastelero, un repotero, un panadero, nosotros siempre estamos capacitando personas. Ahí podemos apreciar, ¿verdad? Arelis, que nos está preparando esa rica torta. Más adelante vamos a tener, ya tenemos el pastel marmoleado de vainilla y chocolate. ¿A quién le tocó hacer? El mío es marmoleado. A ver si nos ayudas a leer la receta para que nuestros televidentes con lápiz y papel en mano vayan apuntando esta rica receta de este pastel. Ok, pastel marmoleado de vainilla y chocolate, cuatro tazas de harina, dos tazas de azúcar, dos tazas de leche, seis unidades de huevo, 360 gramos de margarina, tres cucharadas de coco amarga, una cucharada de polvo de vainilla y una cucharada de vainilla. Recordemos que va con harina, bollo, finos, amas de casa, para que se les peguen mente, buscar en las pulperías, en los supermercados, en los distribuidores, ¿verdad? Para que puedan hacer este rico pastel marmoleado, ¿verdad? Sí. Y tenemos la otra receta que más adelante la producción nos va a estar poniendo en pantalla, también de la receta de Carla, ¿Carla? Arelis. Arelis, ¿verdad? De este rico, ahí está nuevamente, el pastel de chocolate. Arelis, a ver si nos ayuda a leer, por favor. Sí, mi torta es una torta de chocolate, ¿verdad? Los ingredientes son tres tazas de harina, bollo fino, cinco unidades de huevo, una taza de coco amarga, dos tazas de azúcar, una media taza de margarina, dos cucharadas de vainilla, dos cucharadas de polvo de hornear. Bueno, y recuerden nuevamente, para esta torta también, doña Arelis nos usó harina bollo fino, que es la mejor para que usted haga sus pasteles, haga sus tortitas, lo que quiera hacer usted en su casa, este, tortilla de harina, profesor, es que hay muchas cosas más. Bueno, en cuanto a bollo fino, ¿verdad? Tenemos harina especial para manuelitas, para crepas, tenemos lo que es la bollo fino tradicional, que es para pastelería, galletería, torta, bicocho, etc. Y, pues, y otras marcas exclusivas para panes y harina multibus. Correcto. Entonces, chicas, yo no sé si los ponemos manos a la obra y vamos ya montando este rico pastel que nos traen del marmoleado y el de chocolate, ¿verdad? Que nos trae Arelis también. ¿Cómo vamos a proceder? ¿Qué va a ser lo primero que vamos a hacer? Vamos a montar la torta sobre nuestra mesa giratoria, ¿verdad? Y vamos a proceder a cortar para poder rellenar. Correcto. Ya saben, en casitas, pendiente de cómo, Carla, va a ser el proceso de este rico pastel. Allá miramos, estamos viendo unas presas, ¿verdad? Vamos a hacer el montaje. ¿Cómo vamos a hacer el montaje, Carla? Sí, vamos a separar la torta, ¿verdad? Y vamos a rellenarla con fresa, con cobertura de pastel y vamos a decorarla de la mejor manera posible. ¿Ve qué bueno, eh? Bueno, ya he visto, ¿verdad? Ya comiéndomela yo, ¿verdad? Pero preparándolas no, todavía no. Pero aquí en este caso tenemos al especialista, ¿verdad, profesor? Que va a estar pendiente de cada elaboración de cada torta. A ver si comenzamos ya a elaborarlas, a prepararlas para que nuestros televidentes en casita vayan apuntando con papel en manos y ya saben, si usted no tiene el tiempo hoy porque estamos en el Día de las Madres, andamos haciendo las compras, los regalos para llevárselos a su mamita, pues usted mañana nos puede ver, o en la tarde, hoy en la tarde nos puede ver en nuestro Facebook, ¿verdad? Con luces, cámara y sazón y con lujo de detalle van a estar viendo ya nuestro video pregrabado y lo pueden volver a ver y lo pueden volver a ver, cuál es la receta, qué es lo que lleva, de qué forma las chicas están preparando y qué es lo que le van a agregar. Bueno, entonces, estas chicas, profesor, se portaron de lo mejor el día de ayer preparando estas tortas. Exactamente, ayer pues estuvieron, en el transcurso del día, elaborando esta riquísima torta que hoy nos van a presentar, elaborada con harina de bollo fino, ¿verdad? Una harina exclusiva para pastelería, una harina exclusiva para galletería. Hoy pues vamos a ver y a probar lo exquisito que quedaron estos dos bizcochos, de estas dos tortas, como usted quiera llamarle, la cual fue elaborada con harina de bollo fino. Y eso es lo bueno, señores, de cocinar con lo mejor. Y lo mejor es harina de bollo fino para que ustedes en su casita, es que hay varias formas de realizar bizcochos, como dice usted, pastelitos, tortas. Sí, claro, sí, hay muchas maneras de cómo trabajar la harina. ¿Qué quiero hacer con mi harina de bollo fino? Usted puede ser manuelita, usted puede ser crepas, usted puede ser bizcocho, puede ser una galleta de avenas, puede ser galletas margaritas que le llaman. Lo que a usted se le venga de la idea con harina de bollo fino, es especialista a lo que usted quiera realizar. Así es, ¿verdad? Nuevamente, profesor, gracias por estar acá acompañándonos el día de hoy. Gracias por estar acá con las chicas, enseñándoles más de lo que usted sabe. Exacto. ¿Verdad? Porque a veces no creemos nosotros, no lo sabemos todos, ¿verdad? No, 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 es que... Pero siempre hay otro que sabe de más. Siempre la pastelería se está innovando, se está actualizando, ¿verdad? Siempre la pastelería ya no es como hay cosas que han venido cambiando, sobre todo las técnicas de decoraciones, ¿verdad? O sea, han venido bastante modernizándose, pero ahí vamos siempre nosotros capacitándose también para que así las personas que deseen eventuar, echar a andar su propio conocimiento, nosotros siempre estamos capacitando. Y en mina siempre abriendo las puertas para aquellos que quieran capacitarse. Así es, profesor. Y nosotros vamos al otro lado del estudio, donde Sara nos tiene más información para nuestros televidentes. Así es, bonita la historia que los muchachos nos contaban y yo aquí estoy. con los grandiosos premios que se van a llevar el día de hoy. A como dijimos, el primer lugar, una lavadora y productos de Gemina, que ya vieron todo lo que se puede elaborar con Gemina. De igual manera, el segundo lugar se va a llevar un microondas y también repletito de productos de Gemina. Así que si usted quiere saber cuál va a ser el ganador de esta dinámica, ya sabe. Vamos a unos cortes comerciales y volvemos en breve. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Sara, pues acá estamos con doña Arelys y doña Carla, ¿verdad? que ya están haciendo el montaje de estos ricos pasteles. Profesor, ¿cuál es el proceso que lleva ahorita Carla? Bien, ahorita Carla, pues ya está iniciando ya con su, el bañado que le llaman, ¿verdad? Lo que es la torta. Ya está comenzando a poner la cobertura. Y para luego, posterior, ella iniciar lo que es la parte de la decoración. Igual, pues acá Arely también ya está iniciando con lo que es relleno. Y poniendo ya una parte de lo que es cobertura, para luego, posteriormente, estar iniciando lo que es la parte de la decoración. Así es, ¿verdad? Miramos la forma que Arely ve, ¿verdad? Va haciendo ese montaje, ese rico pastel. No me imagino, va a quedar rico. Va a quedar rico porque miramos el montaje que estaba haciendo ella con el chantilly. Y agregándole fresas, fresas recién cortadas, ¿verdad? Y agregándole al pastel de chocolate. Para alguna consulta, profesor, que a nuestros televidentes le quieran hacer, vía telefónica, ¿a qué número telefónico le pueden llamar? Bueno, nos puede consultar a través de nuestro WhatsApp 7608-0854. También nos puede ver sobre las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Facebook Live. Ahí están recetas, ahí hay fórmulas, ahí hay videos, lo que usted puede disfrutar. Y pues, posteriormente, si como usted decía, alguna consulta usted quiere realizar, con gusto nosotros se la podríamos atender. Así, en las redes sociales salen. Está como Gemina Nicaragua, está como Boyofino también. Ahí usted nos encuentra, ahí nos busca, sobre todo en Facebook, están las capacitaciones que nosotros hemos realizado. Me estaba diciendo que hay recetas también que pueden realizar nuestros televidentes. Exacto. ¿Salen recetas? Sí, a través, ahí, sobre la red social de Facebook. Ahí puede apreciar fórmulas, puede apreciar videos. Y pues, y nos va siguiendo. Usted le da like y nos sigue. Correcto, ¿verdad? También nosotros, a nuestros televidentes, le decimos que nos pueden seguir en nuestra página de luces, cámaras y sazón. Y podrá ver, ¿verdad? Lo de hoy 30 de mayo, los que están realizando estas felices ganadoras, ¿verdad? De las dulces recetas de mamá. Y ver paso a paso, paso a paso, el montaje que le hizo, doña Carla, del dulce de leche. Dulce de leche. Aparte del dulce de leche, ¿qué más lleva, doña Carla? Solo, el relleno es solo dulce de leche. Aparte de, pues, de la torta que es marmoleada con vainilla y chocolate, ¿verdad? Un secreto que lleva, precisamente, por eso cuando me mandé el video, uno de mis secretos es que a la leche yo la hiervo con un toque de canela. ¿Canelita para qué? Para que tenga un sabor exquisito. Bueno, pues, ese es un tip de cocina que le estamos dando a nuestros televidentes, ¿verdad, doña Carla? La verdad, como dice ella, le puso canelita para que quedara esa torta de lo mejor. Y vamos a ver, profesor, quién va a ser la ganadora hoy, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la primera? La primer ganadora. A ver, aquí nos dice el público. Aunque las dos son ganadoras ya, ¿verdad? De hecho, las dos son ganadoras, pero, bueno, siempre hay una más que otra. Que se lleva en el primer lugar. Que se lleva en el primer lugar. ¿Cuál es el proceso, este, Arely, que montamos nosotros en este pastel? Sí, esta torta de chocolate, ¿verdad? La dividí en cuatro capas para darle un poquito más de altura. Le puse la crema chantilly en cada capa. Y, como dice, como bien dijo usted, Chef, puse también fresas recién cortadas, ¿verdad? Y ahora estoy dándole un acabado para luego finalizar un poco la decoración. La decoración la vamos a hacer con este mismo chantilly, ¿verdad? Vamos a agregarle colorante. Así es. Y vamos a poner un poquito de creatividad. Un poquito de creatividad, ¿verdad? Que es lo que tenemos que poner nosotros en nuestra casa. A todas esas mamás que hoy están celebrando su día, siempre lo he dicho, Chef Julián, tienen un chef interno, ¿verdad? Y quiero felicitarlas porque día a día las madres nicaragüenses se esfuerzan a levantarse temprano, a hacer la comida a su esposo que va para el trabajo, a listar los niños que van para los estudios y ya se quedan al mando de la casa. Yo creo que no hay mejor chef, mejor cocinera, ¿verdad? Que es la que, la ama de casa. La ama de casa, sí es. Que siempre, todas las mañanas, a todo tiempo, a todo edad, ellas están viendo qué preparan para el esposo, para los hijos y están pendientes siempre. Los 365 días del año, ellas están pendientes de su familia. Y no solo hoy, señores, no solo hoy darle su regalito, hay que darle, bueno, si se puede, los 365 días del año darle un regalito, una florcita, perfectamente. Usted llévesela a su esposa, a su novia, a su madrecita, ¿verdad? Porque, bueno, como el amor de madre, solo hay uno. No hay otro. ¿Verdad? No hay otro como el amor de madre. De hecho, gracias a nuestros televidentes, a esas amas de casa que nos están viendo hoy, lunes 30 de mayo, y pueden estar apreciando de qué forma Doña Arely y Doña Carla están preparando estos ricos pasteles, que no es difícil de hacer, porque a veces nosotros miramos una receta y decimos nosotros, qué difícil. A mí ya me ha pasado, pero ya cuando nos miran haciendo el montaje de una receta, el montaje de un plato, me dicen, Chef, pues, si la receta está súper fácil, pero no me la sabía yo, qué meterle, qué tipo ponerle. Bueno, eso solo va a ver usted en luces, cámara y sazón, el mejor programa de cocina a nivel nacional. Así que, ya vamos cerca ya, Doña Carla. Así es, allá vamos ya a decorar para esas lindas madrecitas, un pastel, para que las madres que están en casa puedan aprender a, esto no es difícil, si a uno le gusta, uno lo puede lograr, en la casa se vale todo, no importa que no le quede perfecto, liso, pero cuando se hace algo con amor, eso vale mucho, y para cuando se hace para esa persona especial, vale más que nada, más en el mundo, algo hecho por nuestras manos. Así es, me comentaba, Doña Carla, que usted tiene un pequeño emprendimiento, es de su casa, ¿verdad?, que vende tortas, encargos de pasteles y postres, pues, yo solo emprendo, pues, por medio, por encargos solamente. ¿Y a qué número telefónico te pueden llamar? Me pueden llamar al 84-84-7867, voy a mandar un mensaje por WhatsApp, porque por WhatsApp estoy contestando todo, si quieren algún pedido. Bueno, y aparte del pedido, si alguien te dice, bueno, vení prepararme a mi casa, un pastel, vení prepararme esto, un tresleche, ¿se puede? Si la señora quiere que se lo haga en su casa, yo se lo hago, solo me llama, me dice, solo que me tiene que decir con tiempo, y nos arreglamos a eso. ¿Verdad? Eso es lo bueno del amor de madre, del amor de emprender, ¿verdad? Y de aquí a unos años, ya no vas a hacer una pequeña pastelera en tu casa, vas a tener tu propio negocio, siempre uno tiene que ser positivo. Y cuéntenme, doña Arely, ¿ustedes tienen un emprendimiento? ¿Venden desde su casita algún tresleche, algún pío quinto, o está comenzando? Yo soy aficionada. Aficionada. Mi clientela es mi familia, yo le preparo los pasteles a mis hijos cuando cumplen años, así que ellos son mi mejor audiencia. Yo creo que esa sería la mejor clientela. Pero podemos comenzar por el barrio, ofreciéndole al barrio, siempre tenemos que emprender algo. Claro, tengo amiguitas cercanas. Más ahora que estamos en televisión, pues la gente ya la va a conocer, que es una pequeña emprendedora, y ya va a decir, mira, baña Arely, en luces, cámara y sazón, haciéndose rico pastel, y así se comienza, profesor. Y así se inicia. Así se inicia, ¿verdad? ¿Y con qué harina la elaboró? Con Gemina. Bollo fino. Con Gemina, bollo fino. Bollo fino, ¿verdad? Así es. Podemos apreciar, esta es la primera fase. La primera fase. Esa es la primera fase, y ahí ya entre poco puede iniciar lo que es la decoración. Igual Carla también, por lo que vemos, ¿verdad? Que ya ya va avanzando, lo que es la parte del bañado, ahora viene a decorar, y ahí va poco a poco. Permisito. El otro proceso, al Chetí, vamos a agregarle colorante. ¿Qué colorante le vamos a agregar ahorita, Añarilín? El tradicional color rojo, del Día de las Madres, ¿verdad? Correcto. El color del amor. Un mes muy especial, ¿verdad? Así es. Sobre todo porque este sabroso pastel que estas amas de casa están elaborando, hecha con harina, Gemina. El que sabe de harina, sabe de Gemina. Y con todo el amor. Con todo el amor de mamá. Así es. Nosotros nos vamos al otro lado del estudio con Sara, que nos tiene más información. Sabor, aromas, textura. Luces, cámara y sazón desde tu cocina. Bueno, Sarita, pues yo me encuentro acá con Doña Arely y Carla, ¿verdad? Y podemos apreciar a Carla el decorado que está haciendo con su pastel el día de hoy. Y, ¿cuál es el proceso que estamos haciendo ahí, Carla? Aquí estamos haciendo con una de las doyas de estrella, unas estrellitas. Unas estrellitas, ¿verdad? En el borde. ¿Podemos ver esas perlas que tenés ahí, comestibles? Así es. Le colegue, para que se mirara un poco más vistoso, un poco más alegre, le colegue estas perlitas comestibles escarchadas. Entonces nosotros aquí ya casi estamos listos. Ya, casi. ¿Verdad? Para que nuestros jueces deliberen después, ¿verdad? Y tenemos a Doña Arely acá con su pastel. ¿Qué fue lo que le agregamos ahí? Sí, mi pastel, ¿verdad? Es a base de chocolate y fruta, en este caso fresas. Le colegue también rocetones y un poquito de brillo con las perlitas comestibles. Bueno, para que ustedes nos preparen su cosita, ya saben, visitarnos en nuestra página de Luces, Cámara y Sazón, para que ustedes miren paso a paso en qué forma Doña Arely y Doña Carla prepararon este rico pastel. Yo no sé si ustedes van cortando para que nuestros jueces vayan deliberando, ¿verdad? Quiero mandar unos saludos hasta Juigalpa, Chontales, a Sobeida García, ¿verdad? Que es una fiel televidente de Luces, Cámara y Sazón. Ella nos mira allá en Juigalpa, Chontales, Doña Sobeida García. Y a Elizabeth Marín, que también es fiel televidente de Luces, Cámara y Sazón. Felicidades, feliz Día de las Madres, Doña Sobeida García. Que la pase de lo mejor con su familia. Ya miramos a Doña Carla, ya que está haciendo, cortando este rico pastel. Se mira riquísimo, ¿verdad? Este es un marmoleado que el que había dicho usted, ¿verdad? Un marmoleado. Un marmoleado de chocolate y vainilla. Un marmoleado de chocolate y vainilla, ¿verdad? Y Doña Arely nos preparó un de chocolate, ¿verdad? Un pastel de chocolate. Un pastel de chocolate y fresa. Podemos apreciar allí tres capas, cuatro capas listas, Doña Arely. Sí, un relleno a base de crema chantilly y fresas por dentro. Y también está bañada encima, alrededor, con muchas frutas. Bueno, los dos pasteles se miran deliciosos. Nuestros jueces van a deliberar cuál es el mejor pastel. Quién se va a llevar el primer premio, ¿verdad? Aquí las dos son ganadoras, pero siempre, bueno, hay una primera ganadora. En este caso vamos más adelante a ver quién se lleva este grandioso premio, ¿verdad? De los dulces recetas de mamá. Bueno, miramos a Doña Carla, ya va con sus pasteles allá donde nuestros jueces para que ellos vayan deliberando. Y ya donde tenemos grandiosos premios, ¿verdad? Como una lavadora, tenemos un microondas, ¿verdad? Es el segundo premio y posteriormente productos de harina bollo fino, también los cuales van a llevarse, ¿verdad? Esas canastas el día de hoy. Podemos apreciar a Sara, al chef Julián, ¿verdad? Que están por allá en la mesa y van a degustar estos ricos pasteles, ¿verdad? Y estoy acompañada del chef y de Doña Osmara, que son los que van a deliberar. Y quiero que nos comente un poco acerca de los parámetros de esta dinámica. Bien. Como vemos, ¿verdad? Nosotros tenemos la evaluación. Aquí vamos a evaluar lo que es la consistencia del producto, sobre todo la torta, la calidad de la torta. Vamos a evaluar también el sabor del producto en ambas tortas, a ver qué sabor les presentan. Y luego posteriormente a eso, pues también evaluamos la consistencia del producto. Ok. Y ahí ellos tienen las hojitas para que ellos vayan evaluando. Yo también voy a probar, pero les cuento que yo no soy jurado. Yo simplemente estoy aquí dando el visto bueno. Así que vamos a proceder, ¿verdad? El chef nos explicaba de que después de probar cada uno de los pasteles, tenemos aquí el agua. Agua. Para, ¿verdad? Que en nuestra boca se quite el sabor del primer pastel. Exacto. Y luego poder ya con... Debutar el segundo pastel. Debutar el segundo pastel y probarlos en su totalidad, el sabor de cada uno. Tenemos dentro de los puntajes también sabor, textura, creatividad y presentación. Este va a ser el puntaje total. Y bueno, procedamos. Ok. Vamos a ver qué tal este pastel. ¿Este cuál es? Este es el marmoleado. Marmoleado de Carla. Vamos a probar entonces. Me parece una muy bonita presentación a simple vista y vamos a ver qué tal sabe. Yo lo siento riquísimo. ¿Qué opina usted, chef? ¿Y usted, doña Osmara? Bueno, ya decimos... La torta muy buena. La primera prueba, ¿verdad? La torta está muy buena. Y ustedes van... Ellos van ahorita a poner la puntuación, ¿verdad? Del primer pastel. Porque recuerden de que estas mamás el día de hoy se están jugando un primero y un segundo lugar en nuestro programa Las Dulces Recetas de Mamá. Y a continuación, ¿verdad? Después de que ellos den todo el puntaje, se procederá a probar la segunda torta. ¿Qué es? De chocolate. De chocolate. Cabe destacar de que las mamás nos contaban su historia de que habían aprendido poco a poco en casa. Uno nos contaba de que había aprendido siempre... Antes compraba los pastelillos y ahora, pues, ella misma los realiza para sus hijos. Otra nos comentaba de que fue poco a poco aprendiendo. Y, pues, esta es la historia de mamás simplemente que emprenden y quieren salir adelante. Y hoy están dando el todo por el todo. Y hoy, como es Día de la Madre, queremos premiarlas y tenemos estos grandiosos premios de nuestros patrocinadores. Entonces, ¿qué dicen si procedemos a probar el segundo pastel? Está bien. Y aquí vamos a ver qué tal. Bueno, es que a mí me gustan todos los pasteles. ¿Yo qué hago? Le cuento que me gusta también mucho este. Me gustan los dos. ¿Qué voy a hacer? Sería mal huello. ¿Cómo haría? Yo le daría el gane a todo. Porque me encanta el queque. Me encanta todo lo que es de pan. Entonces, creo que voy a hacer una alianza con... Con Gemina. Ahorita ya nosotros procediendo a degustar... El segundo pastel. Y, obviamente, ellos van a tomar nota de la puntuación. Para así poder sacar al ganador. ¿Y qué cree usted, Chef Gerson? Cuénteme. Cuénteme usted quién cree usted que va a ganar. ¿Quién de estas chicas? Bueno, pues, no me ha dado un minuto de respeto. Estos pasteles, pero sí, los dos pasteles se miran súper riquísimos. Esperemos que el jurado sepa elegir. Porque ya lo decíamos nosotros, ya son felices ganadoras, ¿verdad? Pero en este caso tenemos que elegir a la primer ganadora, ¿verdad? Que se va a llevar una linda lavadora. Y la segunda se va a llevar un lindo microondas, ¿verdad? Más productos Gemina. Podemos apreciar al profesor Julián, ¿verdad? Que es uno de los jueces que tenemos con Sara. Y, bueno, ellos son los que van a decidir el día de hoy quién va a ser la feliz ganadora, ¿verdad? De estas dulces recetas de mamá. De hecho, doña Arely, doña Carla, ya son felices ganadoras. Felicitaciones de antemano, ¿verdad? Pero, bueno, como todo concurso, siempre hay la primero y segundo lugar. Acá es nuestro jurado es el que va a decidir, ¿verdad? Y esperemos, ya lo decía, que sepan elegir bien. ¿Y qué dice el profesor Julián? ¿Cómo sienten esos pasteles, profesor? Profesor, ¿qué dice usted? La verdad, chef. Yo creo de que... Que vamos a dar a conocer al ganador, pero tenemos que sumar ahorita la puntuación. Entonces, pues... ¿Usted qué dice? Bueno, chocolate. Ok, creo que hay una decisión unánime. Ellos no se han equivocado, o sea, no ha habido ningún error. Y no sé si usted, chef, da a la ganadora. Bien. Tenemos lo que... La puntuación de... De la evaluación de los productos, ¿verdad? De ambas tortas. Y pues... La ganadora de esta tarde... La ganadora de esta tarde... Tantarantarán... Y esto está como dice... Redoble. Está como dice... ¿Quién será? ¿Quién será? Quiero verle esas caras a esas chicas. Están nerviosas, muchachas. La ganadora de esta tarde, pues... Ha sido Arelis. Ok. ¿Con qué pastel? Con la torta de chocolate. Una torta muy buena, tiene buen sabor, tiene buena consistencia. Aunque en creatividad, de verdad, pues ambas tuvieron y bien, pero la contextura del producto, el sabor, sobre todas las cosas, está muy bueno. Excelente. Ok. Muchas felicidades a ella. Entonces, un aplauso. Y obviamente, hay un segundo lugar, así que no se preocupe, porque también se lleva su premio. Gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Esta mañana, ¿verdad? De este lindo pastel de chocolate que nos preparó con todo el amor de mamá, ¿verdad? Buenísimo. ¿Cómo se siente? Ganaba el primer lugar, ¿ah? Bueno, cuando no lo esperaba, pues... Yo sé que la gente está muy bien. Talentosa. Pero yo creo que las dos somos ganadoras desde el momento que estamos aquí, ¿verdad? Y pudimos exponer nuestra creatividad y principalmente el cariño que le ponemos, ¿verdad? Al sazón en nuestros hogares. Así es, fueron seleccionadas de tantos videos que nos mandaron, fueron seleccionadas ustedes, ¿verdad? Y desde ese momento ya eran ganadoras, ¿verdad? Y bueno, vamos a que nos acompañen donde están el primero y el segundo lugar para que hagan entrega, ¿verdad? De dichos premios a las dos concursantes el día de hoy. ¿Cómo miraste, Sarita? No, me encantó la verdad, la dinámica y estoy súper emocionada en saber que podemos festejar este Día de la Madre y qué mejor manera regalándoles a estas mujeres que se han esforzado tanto, regalándoles estos regalos maravillosos de Gemina y de Midea. Gracias a todos ustedes por estar aquí, gracias al chef Julián Sosa que nos ha hecho el honor de ayudarnos a que todo esto sea posible también a usted y a la marca Midea Farconza por estar aquí y apoyarnos en esta linda dinámica para poder nosotros premiar a estas bellas mamás. Y valientes sobre todo que vinieron a realizar estos bellos pasteles. De tus dinámicas favoritas, Sara, ¿verdad? De mis dinámicas favoritas me encantó y me encanta que salgan estas mujeres premiadas. Así que muchas gracias a todos los que hicieron posible, a todo el elenco que hizo posible que este Día de la Madre lo celebráramos en grande y sobre todo estamos contentísimos de poder premiar a mamá en este día tan especial. Que en casita ustedes lo disfruten al máximo con los suyos, con sus hijos, que puedan darse amor este día. Vayan y busquen ese regalito para mamá, consiéntala, ámenla, mímenla. Y en este 30 de mayo la mayor receta que es el amor, ¿verdad? Súper importante. En este 30 de mayo, como bien usted lo dice, la mayor receta es el amor. Y usted no sé si quiere enviar algunos saludos de igual manera a usted. Bueno, pues aprovechamos este momento para felicitar a todas las madres nicaragüenses. Madres que son ejemplares, que están a día a día, acá los 365 días del año, todo el tiempo prácticamente, preocupándose por sus hijos, por su esposo y felicitaciones para todas las madres nicaragüenses. Ok, nada, muchas felicitaciones igualmente a todas las mamás. Es un honor igual estar por acá con el chef Julián, un honor estar de la mano con Gemina. Somos aliados, ¿verdad? Así es. En este y esperamos en muchos otros concursos. También muchas gracias al Canal 2 por el espacio. Felicitaciones a las ganadoras. Para nosotras, ustedes son número uno, ambas son número uno. Número uno como nosotros con Midea, que somos el fabricante número uno en electrodomésticos. Muchas felicitaciones. Y muchas gracias a ustedes por ser partícipes de esto y por hacer feliz a estas dos bellas mujeres ejemplares. Y vamos a pasar con el chef para que ellas nos digan unas palabras, cómo se sienten, cómo están, ya contentas. Bueno, Sara, pues me encuentro con las dos felices ganadoras. Tenemos a Doña Arely, que fue la primer ganadora, ¿verdad? De esta linda lavadora que podemos apreciar acá. Y a Doña Carla, que fue la segunda ganadora, porque así es, así es, ¿verdad? En los concursos siempre. ¿Cómo se siente, Doña Arely? De haber ganado el primer lugar. No me lo esperaba, estoy muy contenta, muy feliz. Cabe recalcar que el pastel de chocolate con fresa es el favorito de mis niños. Así que me siento muy orgullosa como mamá en este día especial. Y gracias a ustedes por la oportunidad que me otorgaron. Y felicidades nuevamente. Doña Carla, ¿cómo se siente haber participado? Me siento muy emocionada, como dije, ya las dos éramos ganadoras, para mí no hay competencia, pero como tenían que elegir, ¿verdad? Pero estoy muy contenta, estoy muy contenta por haber pasado un rato aquí. Bueno, gracias a ustedes dos, ¿verdad? Por acompañarnos, por el profesor Julián que nos acompañó hoy, la otra invitada que tenemos de Farcosa también. Muchísimas gracias, ¿verdad? De haber estado con nosotros una hora, ¿verdad? Hoy lunes, Día de las Madres, nuevamente felicidades a todas las madres nicaragüenses. A nivel nacional, los que están fuera del país y, bueno, las que nos están viendo vía Facebook por nuestra página de Luces, Cámara y Sazón. Así que gracias por acompañarnos. Sería hasta el día de mañana y a celebrar, a celebrar ya ustedes que son felices ganadores de llevarse estos premios que se llevaron en Luces, Cámara y Sazón. Así que sería hasta el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!